Y seguimos en el terreno de juego, esta vez con el novato sensación de los tiburones de la Guaira, Keiber Rodríguez. Keiber, un placer tenerte ante las cámaras de hermanas en el Diamante. Hemos notado que has aprovechado cada una de las oportunidades que te ha dado el manager Edgardo Alfonso. Has estado muy bien en la parte defensiva, pero a la ofensiva has estado mucho mejor. Incluso el pasado domingo en la capital, te faltó solo el doble para concretar la escalera. Y ayer fuiste fundamental en la victoria de la Guaira en Valencia. ¿A qué crees tú que es el secreto para lograr esos resultados? ¿Y cuál es el enfoque que tienes previo a cada partido? Primeramente gracias por la oportunidad. Y de verdad, como tú lo has dicho, he sabido aprovechar cada una de las oportunidades que me han dado. Estaba ahí desde el primer día, hice el equipo, estuve en el roster esperando ansiosamente por la oportunidad. Gracias a Dios, el pasado viernes me la pidieron dar. Y bueno, salí del terreno a competir, que es lo que yo sé hacer. Y salir a jugar para ganar. De verdad que ese es mi estilo de juego. Y eso es lo que he estado haciendo en esta oportunidad que me han estado dando. Y eso es lo que me ha funcionado. Qué bueno, Kiber. También queremos conocer hasta cuándo vas a estar con los tiburones de la Guaira. ¿O tienes algún tipo de limitante de parte de tu organización en los Estados Unidos? Hasta los momentos no tengo ningún tipo de restricción aquí. Hasta los momentos y espero que siga así, porque de verdad que estamos en un buen momento. Y lo que más quiero es seguir con el equipo. Perfecto. Kiber, ¿has pensado en algún objetivo personal? Por lo menos como lograr el novato del año. Eres muy sonado para ese premio, para conquistar ese premio. Al menos lo que se recoge en el público, por lo menos en lo que representan los tiburones de la Guaira. ¿O no piensas en eso? De verdad que desde el primer día que salí, que me dieron la oportunidad de jugar. O sea, como te digo, simplemente salí a dar lo mejor de mí. No es un secreto que han salido las cosas bien, pero nunca he pensado en nada de eso. Solo, como te dije, salir a competir. Perfecto, Kiber. Por último, supimos que las aguas estuvieron revueltas hace unos días en los tiburones de la Guaira. Pero, ¿cuál es el mensaje? Sabemos que el ambiente en ese dogado es increíble. Uno que está aquí afuera se da cuenta que es así. ¿Cuál es el mensaje de Kiber, Rodríguez, a todos esos fanáticos para que sigan alentando a los tiburones de la Guaira? No, lo que le puedo decir a todas las fanaticadas guairistas es que nosotros estamos más unidos que nunca. El ánimo que se vive en el clubado, que se vive en el dogado durante el juego es increíble. Todos nos estamos apoyando porque al final todos estamos aquí con el mismo objetivo que es ganar, pasar a los play-offs y por ahí mismo llevarnos ese campeonato. Agradecido por tu tiempo, Kiber, que tengas una temporada llena de éxitos. Fue Kiber Rodríguez, jugador de los tiburones de la Guaira para Hermanas en el Diamante. Esta entrevista es gracias a Electroauto Caeiro, el taller de Manolo. Reparamos tu auto. Nos encontramos en Caracas, Prado María, calle La Línea. Nos puedes contactar por los números 0212-632-0943 o por el 0414-135-3837. Béisbol Hood. Impulsamos al béisbol consciente. Síganos en TikTok e Instagram como wearebéisbolhood.com